El final nos lleva inexorablemente a Estados Unidos, ¿no? Super martes para Estados Unidos y esta elección entre Biden y Trump que define muchas cosas más allá de lo que define en el propio territorio estadounidense. Diego Laje. Fernando Carnota, le cuento que en este momento ya ha habido algún que otro incidente. En Chicago hubo violencia en las cercanías de un centro de votación. Por el momento las autoridades, si bien están en máxima alerta, lo consideran un hecho aislado, no una generalización. Por otro lado, ya comenzaron los trámites legales en el estado de Pensilvania por parte del equipo legal de Trump para protestar, para decir, bueno, hay cosas malas, hay cosas irregulares que ya están empezando a causar problemas legales. Recordá, Pensilvania, el estado en el que todo el mundo está poniendo los ojos en este momento porque puede llegar a definir la elección. Así que en este momento, si bien no hay tensión generalizada, ya se están viendo los primeros hechos aislados que nos dicen, cuidado, atención con lo que pasa en Estados Unidos. Bien, bien, mientras estamos repasando las imágenes de la gente yendo a trabajar, ¿a qué hora cierra hoy el último lugar de cierre en Estados Unidos, teniendo en cuenta lo ancho que es, la diferencia horaria que tiene? Exacto. El último centro de votación va a cerrar en Hawái a las 9 p.m. hora de Hawái. Eso es ya mañana la mañana de Argentina, porque recuerda que Hawái tiene 5 horas más. Así que eso hace que la elección sea muy larga. De todas maneras, Hawái no es un estado que define la elección, es un estado muy pequeño en términos de electores. Lo importante pasa en la costa este de Estados Unidos, que está 2 horas detrás nuestro, y después el medio oeste, que está una hora detrás de la hora este. O sea, una hora de diferencia tenemos con el medio oeste de Estados Unidos. Esas son las dos zonas horarias donde realmente están pasando cosas. Luego, en la costa del Pacífico, con que tenemos una diferencia de 4 horas, si no me equivoco, California está mucho más definido. ¿Podría haber alguna sorpresa? Sería dudoso. No se estaba discutiendo eso, pero hay estados en el noroeste, como el estado de Washington, el estado de Oregon, que podrían llegar a dar sorpresas. Esas serían de última hora, serían la mitad de la noche, en la madrugada argentina. Bien. Diego, lo voy a saludar a Andrés Malamud, politólogo, que ya está con nosotros. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Fernando. Andrés, a ver, nosotros le hicimos Supermartes, Estados Unidos, va, le dice Supermartes, es el Supermartes para ellos. Para nosotros es una superelección la de Estados Unidos, ¿qué representa o qué significa para nosotros la elección de Estados Unidos? ¿Para nosotros como argentinos? Sí. ¿O como Latinoamérica? No, no, a ver, dame las dos visiones si querés, pero como argentinos te preguntaba, pero también como latinoamericanos. Entonces vamos a las tres partes, ¿qué significa como seres humanos, como latinoamericanos y como argentinos? Dale. Como seres humanos es una votación importantísima, porque aunque sea la primera, la histórica, la más longeva de las democracias en el mundo, hasta ahora los dos siglos de vida de la democracia de Estados Unidos se basaron en la esclavitud, el primer centenio, y en la segregación racial en el segundo centenio. Por lo tanto, vamos a ver si es posible que el tercer siglo de la mayor democracia del mundo sea multiracial. Esto es lo que se está definiendo en esta elección, ni más ni menos, si es posible que diferentes grupos étnicos convivan de manera democrática. Para América Latina no hay una respuesta única, porque el canal de Panamá impone una frontera. Una cosa significa lo que Trump o Biden para México, América Central y el Caribe, y otra cosa para América del Sur, que tiene mucha más autonomía y mucha más presencia china. Y en cuanto a Argentina, tenemos un problemita particular y uno del vecindario. El problemita particular es que necesitamos un acuerdo con el Fondo Monetario. Y Estados Unidos es el principal accionista. Por lo tanto, de lo que decide el próximo gobierno, sea Trump o Biden, depende del futuro de nuestro país. E indirectamente, la estabilidad de Bolsonaro, el presidente del principal socio comercial de Argentina, depende de la reelección de Trump también. Si Trump pierde las elecciones, Bolsonaro pierde su principal apoyo internacional. Y por lo tanto, la democracia brasileña podría empezar a trastabillar otra vez. Haciendo, clarísimo, como siempre, haciendo un paralelo entre lo que está pasando con Bolsonaro, o la dependencia que tiene este resultado del gobierno de Bolsonaro, ¿qué pasa de acuerdo al resultado con el gobierno de Argentina? Vale decir, Argentina que está pendiente de un acuerdo con el Fondo Monetario y de una buena relación con el Fondo Monetario. ¿Le conviene que gane Trump, que ya es una administración que conoce la historia de lo que viene pasando con Argentina, o le conviene que gane Biden a ver si empieza algo distinto? Ninguno de los dos presidentes es definitorio, porque ninguno de los dos presidentes es un fundamentalista en este aspecto. Trump es un presidente transaccional, típico. Él va a ver qué gana con lo que le dan. Y Biden es un presidente, si llega a la presidencia, más multilateral, con formas más suaves. Pero los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos se mantienen prácticamente inalterables. Competencia estratégica mundial con China y necesidad de estabilizar la región y que no se le vaya con China. Y por lo tanto, a ellos no les conviene que Argentina explote. En principio está en el interés de los Estados Unidos, cualquiera sea el presidente, que las cosas se calmen. En el patio taxi. Y por lo tanto, cuidarnos. Siempre y cuando nosotros hagamos lo que nos corresponde. Andrés, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez hoy. Buenas, Bernardo. Te quería preguntar específicamente la postura del gobierno argentino. Porque en algún momento una de las principales críticas que hubo hacia el gobierno de Mauricio Macri fue haberse jugado quizás de antemano por Hillary Clinton en una elección que terminó ganando Donald Trump. ¿Cómo está el gobierno argentino en este momento actuando? Se supone o se sobreentiende que ideológicamente preferiría una victoria de Biden. Pero ¿cómo hay que jugar y cómo está jugando? Este ejemplo es buenísimo. Porque marca justamente el mayor contraste imaginable. El gobierno de Macri se jugó de manera ingenua por la candidatura de Hillary. Que perdió. Y eso para Macri no tuvo ningún costo. Ninguno. Al contrario, cuando necesitó, Estados Unidos lo apoyó. Trump fue especialmente a Buenos Aires, al G20, en parte para hacerle un favor al amigo y coempresario Macri. Y además cuando Argentina necesitó el préstamo del fondo, en dos minutos salió. Por lo tanto, todo lo que haya hecho Alberto Fernández hasta ahora es irrelevante si se porta bien con el próximo presidente, sea este o el próximo. O sea, este o Biden, quiero decir. Así que se lavan fácil los pecados, cuando del otro lado hay intereses concretos. Es básicamente, de alguna manera, una postura, imagino, neutra, la que se tiene que mantener en estos casos. Sobre todo, teniendo en cuenta que quizás para nosotros es importante, pero claramente en la agenda de ellos no estamos, ¿no? Como Argentina. Al cual. Hubo una nota muy interesante publicada hace una semana por el principal asesor de Biden para América Latina. Y ahí decía región por región qué es lo que buscaban y qué es lo que ofrecían. Y Argentina no aparece. El Mercosur está mencionado. Pero después la cita es a Brasil. Argentina es un país de los menos relevantes de una región que ya es poco relevante para los Estados Unidos. Lo único que les importa es que no entre China. No mucho más que eso. ¿Diego? Sí. Andrés, ¿qué tal? Diego Laje. La pregunta que me queda es, lo único que les importa es que no entre China. Pero China ya entró. De hecho, en el tema de mayor perfil que hemos visto, que fue 5G, Huawei, ZTE, etcétera, Argentina ya le prometió amor eterno a Huawei. Eso está por verse todavía. Y eso sí sería una molestia. De hecho, hace unos días Estados Unidos se molestó porque en Uruguay parece que van a construir un puerto con China. Mucha infraestructura no les interesa. Y sobre todo no les interesa que China entre tecnológicamente en la región. Y tienen mecanismos para hacérnoslo saber. Así que ese sería el único punto en el cual probablemente haya un enfrentamiento de intereses. ¿Cuál sería el mecanismo para hacérnoslo saber? ¿De qué manera nos enteraríamos que hay mucha molestia con el acceso de Huawei al mercado, por ejemplo? Porque lo va a decir el embajador y va a salir en la tapa de todos los diarios. Es lo que hacen en todos lados. Lo hicieron en Portugal hace un mes. El embajador de Estados Unidos en Lisboa le dijo, ni se les ocurra que entre Huawei, porque ustedes no se defienden solos, dependen de la OTAN. Clarísimo. En la cara te voy. Y al mismo tiempo tenemos un presidente Trump que a la OTAN la ningunea, ¿no? Justamente. Ese es un tema muy importante, porque la OTAN fue lo que les permitió hacer frente a la amenaza soviética durante la Guerra Fría. Pero para Estados Unidos la próxima amenaza viene de China. Y por lo tanto el Atlántico pierde prioridad. Lo que gana prioridad es el Pacífico. Y ahí ya Estados Unidos está haciendo alianza con Japón, con la India y con Australia. La cuestión es que la que más puede perder con esta reorientación de la política exterior de Estados Unidos, cualquiera sea el presidente, es Europa. Porque pierde prioridad también. América Latina no es la única ignorada a veces. Andrés, a ver, en este pragmatismo duro que practica siempre Estados Unidos, aparece Maduro también. ¿Da lo mismo que gane uno u otro para la posición que tiene Estados Unidos con Maduro? Muy interesante esa pregunta. Un poco tramposa la respuesta. A ver. Porque Trump parece más duro. Y es más duro retóricamente. Pero fíjense que fue el primer presidente que viajó a Corea del Norte. Y después de haber recibido a Guaidó en su discurso anual en el Congreso, elogió a Maduro porque él aprecia a los hombres fuertes. Así que Trump puede darse vuelta como un panqueque en función de la necesidad que considere más ventajosa en el momento. Por eso el pasado no importa. Lo que importa es lo que él requiere en ese momento. Biden en principio es más predecible. Pero cuidado. Acá es muy interesante porque todos tendemos a ver un halcón en Trump. y palomas en los demócratas. Pero Trump no inició ninguna guerra durante su mandato. Mientras los demócratas tradicionalmente inician más de una. Estas son las paradojas de la política norteamericana. Los blandos terminan siendo más guerreros que los duros. Bien. Y en ese contexto, Argentina, que no existe para el mapa estadounidense, ¿qué le conviene más en términos de la dinámica política nacional tal cual está planteada ahora? El otro día lo escuchaba de Manuel Álvarez Agis que dio una de las respuestas más concretas y al mismo tiempo más inciertas. Él decía que lo que importa es quién sea el próximo secretario del Tesoro, el próximo ministro de Economía de los Estados Unidos. Claro. Porque ese va a estar en el fondo, le va a dar las indicaciones al fondo sobre el próximo préstamo, el próximo acuerdo con la Argentina. Y el secretario del Tesoro no es el presidente. Así que el mismo presidente puede tener diferentes estrategias y diferentes personas en ese cargo. Y no es lo que se está eligiendo ahora. Ahora se elige presidente y a nosotros no nos importa el ministro de Economía. Es muy interesante pensarlo de ese modo porque significa que tenemos margen. Solo que el margen no lo definimos nosotros. Andrés, ya que te metí en política nacional, contame una cosa. Vos que sos un lúcido pensador, a mí me encanta escucharte los análisis que haces. Siempre uno cuando te escucha dice esto no se me había ocurrido y bueno, ¿por qué se me iba a ocurrir a mí? Sí, para eso está Andrés, ¿no? Ahora, tuviste 10 meses ya para pensar y analizar y observar el gobierno kirchnerista o peronista o llamémoslo como quiera, al frente de todos. La dinámica interna que está teniendo la alianza Alberto-Cristina. ¿Se está dando en los términos que la imaginaste? ¿La pandemia la regeneró? ¿Se está dando diferente? ¿Nunca te lo hubieras imaginado así? ¿Cómo lo observás? Uno se imaginaba diferentes escenarios, pero lo que creíamos saber es la razón por la cual Cristina había elegido a Alberto. Y había una razón electoral que Alberto podía juntar al peronismo y Cristina no y una razón de gestión que Alberto podía negociar con los empresarios y con Clarín y Cristina no. La primera misión fue cumplida. Alberto Fernández permitió que el peronismo se reuniese detrás de él y aglutinado ganó las elecciones. La segunda no está funcionando. Alberto Fernández, en vez de mantener esa autonomía que tenía de Cristina y que le permitía acordar con los adversarios de Cristina, quedó demasiado junto. Quedó demasiado junto con su vicepresidenta. Y a veces se enfrenta con los grupos a los que debería seducir. Y da la impresión de que esto es lo que ella le hizo tratar con la carta. Ella es la que define a sus propios adversarios y después le dice vos tenés el poder, acordá con ellos. Ah, pero mirá que interesante. O sea que vos decís, en la carta Cristina le está diciendo no seas cristinista, no te elegí para eso. Es precisamente esa ley de a Cristina al mismo tiempo lo empodera diciendo vos tenés el poder y diciéndole a su tropa él tiene el poder y se distancia de él diciéndole mirá, todos estos son malísimos y tu función es hacer un acuerdo con todos esos. Claro. Te elegí para ser bueno, no para ser como yo. Te elegí para hacer lo que yo no podía hacer y lo que yo no quiero hacer. Eso es muy interesante. Cristina no tiene ningún interés en hacer el pacto con los malos pero cree que el pacto debe ser hecho. Le corresponde hacer un trabajo sucio a esa persona que ella puso. Dirías que Cristina se corrió en un momento justo cuando todavía pensábamos que iba a ser candidata para poder ganar la elección y ahora se está corriendo en un momento justo para que Alberto pueda reflotar su gobierno. Está intentándolo. En lo primero tuvo éxito, está claro, Alberto es presidente. En lo segundo vamos a ver si funciona. Depende de lo que haga Alberto. Hasta ahora en la campaña él fue un buen candidato. Tiene que demostrar que es un buen presidente. Andrés, como siempre, un placer charlar con vos. Muchísimas gracias. Chao. Andrés Malamud. Bueno, seguiríamos, obviamente, siempre es muy interesante hablar con Andrés pero tenemos que hacer un aposo porque nos queda mucho todavía cuando volvamos en más información internacional y mucho de lo que está pasando acá.